Bienvenidos a Economía Joe Biden, lo tiene bastante claro Arabia Saudita, estrecha lazos con Rusia. El presidente estadounidense acusa a Riyad de alienarse con Moscú tras el anuncio de la semana pasada de la OPEP Plus de recortar dos millones de barriles diarios de la producción mundial de petróleo. Biden dice que Arabia Saudita pagará las consecuencias de su decisión, ya que el recorte favorece a Rusia para proteger su economía y sufragar la invasión en Ucrania. No hay duda, las relaciones entre Estados Unidos y el principal miembro de la OPEP, Arabia Saudita, se ha deteriorado. Con la decisión que tomó la OPEP Plus la semana pasada, se han alineado claramente con Rusia. Por ello, tenemos que revaluar nuestra relación con Arabia Saudita, especialmente después de esta decisión. La semana pasada, la OPEP recortó la producción de crudo a pesar de que Estados Unidos había pedido aumentarla. Los productores alegan que no ha sido para apoyar a Rusia, sino como reacción al pronunciado desplome de los precios del petróleo. Nuestra prioridad es estabilizar los mercados. Y al conflicto por el crudo se añade el del gas. La semana que viene, Bruselas debatirá cómo reducir los precios mediante, por ejemplo, una política de compra común. El gas escasea desde que dejó de fluir por los gasoductos rusos. Algo que podría cambiar rápido si se suspenden las sanciones, según manifestó el presidente Vladimir Putin en la Semana de la Energía en Moscú. Rusia puede abastecer. Ahora toca a la Unión Europea. Si ellos quieren, podemos abrir los grifos inmediatamente. No parece probable, pero es una batalla política que afecta a los bolsillos de millones de personas en todo el mundo. Además, este martes el presidente de los Emiratos Árabes Unidos visitó a Putin para ultimar los detalles del acuerdo para reducir la producción de crudo. Un encuentro muy criticado también por Estados Unidos. Ana Nieto, parece que los países árabes productores de petróleo se separan más de Estados Unidos. Esa es la teoría. Esa es la teoría que mantiene Washington desde la semana pasada y que hizo pública cuando se produjo el recorte de producción tan acusado por parte de la OPEP y que ahora está llevando a Washington a reevaluar sus opciones con Arabia Saudí, que es el principal país de la OPEP. Se está considerando si acabar con las exportaciones de armas a este país o acabar con la inmunidad que tienen los miembros del cártel de la OPEP con respecto a la ley de competencia de Estados Unidos. La verdad es que esta visita del presidente de Emiratos Árabes a San Petersburgo y su reunión que ha tenido con Putin refuerza esta teoría. Ambos mandatarios han dicho que el recorte de producción está basado en el equilibrio global de la energía y que no está hecha contra nadie. El equilibrio que afecta tanto a los demandantes de energía como a los productores de energía. Hoy precisamente la OPEP ha hecho pública sus previsiones de demanda de energía y sus previsiones económicas y consideran que la demanda va a caer. Esta justificación, esto permitiría justificar el recorte de producción que aprobaron la semana pasada, pero es una justificación que se queda un poquito corta porque la demanda no va a caer tanto como ellos han dicho que van a recortar la producción. ¿Y puede eso ayudar a levantar las sanciones a un país, por ejemplo, como Venezuela, para ampliar la oferta? Es algo que está considerando la administración de Joe Biden. En estos momentos lleva varios meses considerando la posibilidad de levantar las sanciones a Venezuela. Es algo que se está trabajando y, de hecho, ha habido una reunión de alto nivel con el gobierno de Caracas y también en las últimas semanas el presidente Biden ha liberado a dos familiares de Maduro que estaban condenados por delitos de drogas en las cárceles. Las sanciones se impusieron en el año 2019 por el presidente Trump, se puso a PDVSA en la lista negra y, además, se prohibió a Chevron que trabajara en el país como mucho para mantener la producción que ahí tenía, solamente como mantenimiento. Es posible que esto así sea, sobre todo, además, porque ahora la gran fluidez de inmigrantes que están viniendo a Estados Unidos está forzando que la administración se tome muy en serio las relaciones con Venezuela. Gracias, Ana Nieto, desde Nueva York. La estrategia de cero COVID está pasando factura a la economía china. Los largos cierres han paralizado prácticamente el crecimiento y las perspectivas de mejora son escasas debido a los nuevos brotes. El próximo lunes comienza el XX Congreso del Partido Comunista de China y es probable que el jefe de Estado, Xi Jinping, busque un tercer mandato. Pero las malas perspectivas económicas podrían acabar con sus deseos. Pekín se prepara para el XX Congreso del Partido Comunista. Los controles y pruebas de COVID ya son parte del paisaje. China se mantiene firme a su política de cero COVID. Con reglas estrictas intenta eliminar de inmediato cualquier brote. El costo es alto. En el segundo trimestre se paralizó el crecimiento. No se alcanzará la meta anual oficial de un 5,5%. El Banco Mundial prevé que China crecerá apenas un 2,8%, situándose en mínimos de las últimas cuatro décadas. Debido al COVID aún se producen cierres de fábricas, negocios y centros comerciales. Eso influye en el ánimo de los consumidores y en el mercado de trabajo. Afecta sobre todo a los jóvenes. Uno de cada cinco menores de 24 años no tiene empleo. ¿Y qué pasa con la promesa de crecimiento y bienestar? La presión sobre la dirigencia crece. Faltan soluciones que saquen al país de la crisis. De motor de crecimiento, amenaza para el mundo el futuro económico de China. Se dibuja oscuro. Lo hablamos ahora con la analista de Relaciones Internacionales, Ana Solís. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. En primer lugar, Ana, los confinamientos por el COVID están asfixiando el comercio exterior chino, uno de sus pilares. Pero el gobierno insiste en seguir con esta estrategia. ¿Qué alternativa le queda al gigante asiático para evitar la desaceleración? Bueno, no hay muchas más alternativas que puedan evitar completamente la desaceleración económica de China. Aunque ya se han tomado medidas como, por ejemplo, la baja de las tasas de interés, también se han aumentado los créditos públicos subvencionados y otros, un gran problema es la incertidumbre de la población china. Hay algunas empresas o muchas empresas que han optado por la cautela, han disminuido el consumo y no quieren seguir endeudándose. Por ello, un mecanismo clave es disminuir la incertidumbre para así aumentar nuevamente los niveles de confianza. De esta manera se puede estimular la inversión no solamente interna, sino también la extranjera. Y otra alternativa definitivamente es la de repensar esta política de cero COVID de modo de aplacar esa desaceleración económica. Por otro lado, la pandemia ha abierto otra crisis en el país que afecta a su sector inmobiliario. De hecho, este martes el Fondo Monetario Internacional alertó a Pekín de que la caída del inmobiliario puede generar pérdidas en el sector bancario. ¿Qué impacto tendría este escenario en su economía? Bueno, los impactos en la economía podrían ser muy negativos, y no solamente para China, sino para la economía global. Pero sentándonos en China, podría darse un efecto dominó que afecte más sectores, como un mayor impacto negativo en los niveles de consumo, un aumento de desempleo, esto considerando que el sector inmobiliario genera una parte importante del empleo en China, y que el crecimiento económico, como ya lo mencionaban, pues no va a llegar ni cercanamente al 5,5%. Y a esto se puede sumar un creciente descontento social, al ver que la idea del sueño chino se disuelve. Y por lo tanto, lo que será clave es la propuesta económica que tengan los líderes del Partido Comunista durante el Congreso, que se inicia este 16 de octubre. Pero igualmente es muy probable que no solamente China, sino el mundo entre en recesión económica el próximo año. Gracias, Ana Solís, por estas informaciones. Gracias, Paco. Y la pandemia también ha alterado los mercados de trabajo en gran parte del mundo. Y es que en algunos sectores es muy complicado encontrar al trabajador cualificado. Es la problemática a la que ahora se enfrenta Alemania. Muchos profesionales están envejeciendo sin que haya sustitutos adecuados. El techador Sebastian Tomczyk y su equipo están en la construcción desde las 8 de la mañana. Quieren terminarla hoy, pues ya les espera el siguiente encargo. La demanda de instalaciones fotovoltaicas es enorme, pero falta mano de obra calificada para asumir tantos pedidos. Eso genera muchas veces frustración. Los clientes se enojan porque tardamos de 7 a 10 semanas en atender su solicitud cuando esperan que nos ocupemos de ello en dos semanas. Pero ahora no es posible. El equipo de montaje es el último de la cadena, así que cuando llegamos el cliente ya está molesto. El sector de la energía próspera y la competencia busca sobre todo electricistas y techadores. Somos un equipo joven y aún tenemos fuerzas, pero conozco colegas de 55 a 65 años. Muchos se jubilarán en los próximos años y no se podrá contar con ellos, pero no parece que vaya a haber un relevo. Tomchik y su equipo trabajan para una empresa de más de 100 empleados que se encarga de la asesoría, el montaje y el mantenimiento de los paneles solares. En el momento hay 15 vacantes. El aumento de pedidos supone grandes desafíos. Tendríamos que establecer más equipos de montaje y de electricistas y por supuesto reforzar el equipo de gestión de proyectos, pero nos falta personal. En la oficina hay que revisar las ofertas de trabajo junto con el departamento de mercadeo. Natalie, por favor, muéstrame el anuncio. Justo lo estoy preparando. Aquí está el diseño. Aquí presentaría a nuestro colega y los contenidos que me pasó Cristina. Muy bien. ¿En qué canales lo vamos a postear? De momento primero en redes sociales. Facebook, LinkedIn, Shing e Instagram. Perfecto. Sí vi que nuestros colegas también interactúan y repostean. El voz a voz también es una buena herramienta para encontrar nuevos colegas. Muchas gracias. La empresa no va a esperar a que los políticos creen condiciones para fomentar la mano de obra cualificada. Llegamos así al final de la economía. Gracias. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.